Buenas tardes, estamos en su programa de radio, a través de Radio Chorty, desde Jocotán, en su programa La Misión Continúa, y desde acá, desde estas tierras orientales, saludamos a las tierras occidentales de la región Huista, porque allá en Jacalte Tango, en Santo Hermano Pedro Radio, retransmiten también nuestro programa La Misión Continúa, como lo hace nuestra radio Diosesana, Radio Pax. La vez pasada, hace ocho días, empezamos a reflexionar sobre María, y nuestra reflexión es sobre María de Nazaret, una vida llena de significado por el bien de la comunidad, por el bien de la humanidad. Y decíamos sobre el valor de las enseñanzas bíblicas y de la iglesia en las verdades sobre María. Hablábamos sobre el testimonio de las primeras comunidades, y el contexto que se vivía en Nazaret, en Nazaret, en Nazaret, en Galilea, en Judea, y el Imperio Romano, eran tiempos muy difíciles, y ahí le tocó a María vivir. Ahora vamos a dar otro paso hacia adelante, y vamos a ver a María en el sí. Un sí, un sí que cambió de modo radical su vida. Dios irrumpió en la vida de la joven María, y le hizo una propuesta, la de ser la madre del Mesías. Dios, la sorpresa fue inmensa, la sorpresa fue grande, porque ella estaba comprometida con José, un joven inmigrante de unos 20 años, que venía de Belén de Judá, venía del sur. Y según las costumbres de la época, María ya era oficialmente la esposa de José. Solamente necesitaban vivir juntos, y eso sería un año después del compromiso. En este tiempo, fue que recibió el llamado de Dios. Entre las muchas mujeres jóvenes en Nazaret, y en sus alrededores, entre las muchas mujeres israelitas, dispersas por todo el mundo, que conformaban la diáspora, la Santísima Trinidad llamó a María a su puerta. La pregunta que nos viene inmediatamente es, ¿por qué será? María, y María, al momento de la aparición del ángel y de la propuesta, ha de haber estado bastante confundida, y bastante extrañada, y ella quería entender mejor. Por eso pregunta, ¿cómo sucederá esto si no vivo con ningún hombre? El ángel, como lo vemos en el Evangelio, quitó sus dudas, y poco a poco María fue comprendiendo la misión que Dios Padre le pedía para el bien de la humanidad. No era un orgullo propio para ella, era para el bien de la humanidad. Y luego, sin siquiera imaginarse las consecuencias, llena de alegría, respondió rápidamente, He aquí la sierva del Señor. Otras traducciones de los Evangelios dicen, He aquí la esclava del Señor. Y en ese mismo momento, porque a Dios le basta un sí, que nosotros demos, en ese preciso momento, María quedó embarazada, y se entregó totalmente a la voluntad de Dios, e hizo suyos los propósitos y proyectos de Dios. Eso es ser siervo de Dios, sierva de Dios. La sierva de Dios y el siervo de Dios es aquel que pone toda su vida a la causa de Dios. Y este sí de María que se entregó a la voluntad de Dios e hizo suyos los propósitos y los proyectos de Dios fue un sí que definitivamente cambió su vida. Y no solamente la suya, sino que cambió la historia de la humanidad. Ella estaba bien patoja, decimos nosotros, bien joven, aún no cumplía 15 años. Y es edificante cómo nos construye contemplar esa realidad y meditar las consecuencias para María. Pero también las consecuencias para toda la humanidad. en María en ella se realiza el himno de los pobres de Dios. Las primeras comunidades conservaron los hechos de la vida de María con el mayor cariño y la mayor admiración. Para nosotros, solo unos pocos, han llegado a contemplar la grandeza de Dios en la simplicidad y en la pobreza de la joven María. Los pobres en ese tiempo recordaban con gratitud la visita que ella hizo a su parienta Isabel. y esta visita la tenemos también nosotros muy presente, guardada en nuestro corazón. Isabel necesitaba ayuda porque estaba embarazada y estaba embarazada en una edad avanzada. No era viejita, pero tampoco era joven. Ya era una mujer madura, sazona, decimos nosotros, que necesitaba ayuda. Y quería también María averiguar mejor con Isabel la misión que Dios Padre estaba confiando a las dos. Ella por ser la madre de Jesús e Isabel por ser la madre del precursor de Juan el Bautista. María no era una joven ingenua, quería saber más. También nosotros queremos saber más cuando sentimos que Dios nos confía una misión. Y ya embarazada, María caminó aproximadamente unos 150 kilómetros a través de una zona bien montañosa, cuesta arriba y también cuesta abajo, como cuando nosotros visitamos nuestras aldeas y enfrentando los peligros del viaje y probablemente sola. No lo sabemos exactamente, pero María se decidió ir a servir a su prima y conocer más. Con ese sí, María se dio cuenta de que ya no pertenecía más a sí misma y se sintió como una consagrada. Algo consagrado es algo que está dedicado a un uso exclusivo. cuando hablamos de consagración hablamos del uso exclusivo, en este caso a Dios. Por ejemplo, el cáliz que usamos en la misa para consagrar el vino que se convierte en la sangre de Cristo es una copa. Yo no puedo beber en esa copa fresco de tamarindo ni de piña. yo no puedo beber en esa copa leche por ser un recipiente adecuado. Se puede. Físicamente no hay ningún impedimento, pero como es una copa consagrada, un cáliz es de uso exclusivo en la misa. Solamente sirve para consagrar el vino que se convierte en la sangre de Cristo. Entonces María se sintió consagrada a la voluntad del Padre, a quien la gente llamaba el Dios Altísimo. Muchas cosas hermosas pienso debió haber meditado mientras hacía ese largo y arriesgado viaje. y María se sintió feliz amando y haciendo la voluntad del Padre. Con el testimonio de María preguntémonos ¿hay alguna llamada para nosotros hoy? La devoción a María repito no es cuestión de cantitos, no es cuestión de medallitas y estampitas y rezos nada más. Todo eso está bien, pero eso adquiere mayor sentido cuando nos comprometemos a dar respuesta adecuada a Dios como la dio María, ya que la verdadera devoción a María es imitarla en sus virtudes, imitarla en su vida, imitarla en su disponibilidad a Dios. Isabel recibió a María evidentemente con una inmensa alegría en su corazón. Estaban allí las dos mujeres, una más joven y la otra más centrada en años, humildes y valientes protagonistas de un nuevo amanecer de la humanidad, y por eso sintonizaron, armonizaron prontamente compartiendo noticias, compartiendo sueños y por qué no, también miedos. Isabel saludó y abrazó a la joven María con un gran grito de alegría. Bendita tú entre las mujeres y estas palabras están incluidas en la oración del ave María que nos encanta rezar. Dios te salve María llena de gracia. Bendita tú entre las mujeres, pero preguntémonos de dónde sacó Isabel estas palabras. en aquel tiempo era costumbre tomar hechos, tomar actos, gestos y palabras de personas antiguas, de personas famosas por su valentía, pero actualizándolas. Isabel la saludó con palabras que el pueblo antiguo en fiesta había dirigido a las mujeres valientes, Jael y Judit. Por cierto, Isabel conocía la historia de algunas mujeres valientes que están en los libros de la Biblia y quiénes eran las dos, Jael y Judit. Y todo está registrado en el Antiguo Testamento. Jael incluso sin pertenecer a alguna de las tribus de Israel era una mujer solidaria, solidaria con las luchas de las tribus del antiguo pueblo de Israel. Estamos más o menos entre los años mil doscientos al mil, pero los hechos se escribieron unos quinientos años después como era habitual en aquellos tiempos. La transmisión de palabra, la transmisión oral era la más común y confiable y los hechos antiguos se recordaban como una luz para interpretar los hechos del presente y descubrir su verdadero significado para la vida y las situaciones que estaba viviendo el pueblo. Aprendemos de la historia, vemos los hechos pasados como una luz, los interpretamos a la luz del presente y ver después como encontrándole el verdadero significado vamos nosotros a actuar en el mañana. Jael valientemente mató al general Cisara, el jefe del ejército agresor, invasor, opresor cananeo en la guerra contra las tribus de Israel. Esto lo pueden encontrar en el libro de los jueces en el capítulo cuatro versos del diecisiete al veintiuno. El ejército cananeo derrotado huyó. La gente llena de alegría saludó a esta gran mujer Jael diciéndole bendita entre las mujeres Jael jueces cinco cuatro. La otra más conocida para nosotros era una mujer fuerte hermosa y fiel a Dios. Estamos hablando de Judit mató al general Olofernes jefe del ejército invasor y opresor librando así a su pueblo y esta escena se remonta a la época de la invasión del ejército de Babilonia unos seiscientos años antes de Jesucristo pero escrita en los años cien antes de Jesús para qué para alentar a los judíos a ser fieles a las tradiciones antiguas en medio de amenazas y tentaciones de traición el pueblo celebró y proclamó a Judit la mujer bendecida dándole la bienvenida con gritos de alegría lo podemos encontrar en el libro de Judit 14 7 y tales referencias de heroínas femeninas fortalecían al pueblo judío aprendemos de los antepasados que han sido fieles a Dios aprendemos de nuestros mártires la gente mala la gente mala quiere borrar memoria y la gente mala mata a los mártires y los mártires nos ayudan a nosotros a ser fieles en el presente vemos su vida vemos como Dios actuó en ellos y así vamos adelante por eso las primeras comunidades vieron en María como la heredera de estas valientes mujeres que no se rindieron y arriesgaron su vida para liberar a las personas de todo tipo de opresión esto es lo que hemos de hacer en Guatemala en esta situación caótica en esta situación espantosa de corrupción e impunidad en la que estamos viviendo por supuesto ella no siguió literalmente hablando de María lo que hicieron Jael y Judit pero si asimiló sus actitudes sus valores sus sentimientos de ternura y los sentimientos de valentía al registrar estos detalles querían que la Virgen María siempre fuera recordada y amada de esta manera así queremos nosotros recordar a María metida en la problemática del pueblo y no fuera y con corona María ciertamente es coronada como rey ni madre pero aquí en la tierra María estuvo en las luchas del pueblo y así surgió la simple hermosa y valiente oración Dios te salve María llena de gracia y lo que sigue y esa oración acompaña desde siglos la fe y la fidelidad del pueblo de Dios hasta hoy con el rezo del Santo Rosario y preguntémonos nosotros es esto lo que contemplamos en la Virgen María cuando rezamos el Santo Rosario o imaginamos a la Virgen como una persona fuera de la realidad fuera del mundo que no tiene nada que ver con la vida nuestra nuestra devoción considera María una mujer consciente no ingenua una mujer valiente y fuerte las imágenes las esculturas las pinturas sobre la Virgen preguntémonos presentan con fidelidad los valores vividos por ella o la deshumaniza qué llamados estamos recibiendo nosotros al contemplar a la Virgen en la historia del pueblo de la Biblia siempre ha habido personas pobres que confiaron en la misericordia y el poder de Dios oraba esta gente con los salmos cánticos antiguos como el de Ana primera de Samuel dos versículos del uno al diez gracias al testimonio de los profetas de la Biblia surgió desde aquel tiempo un movimiento popular religioso de fidelidad a Dios en las duras realidades de la vida ese movimiento era muy fuerte en los tiempos antes del nacimiento de Jesús frecuentaban los cultos de la sinagoga esta gente los pobres de Yahvé iban en peregrinación hasta el templo de Jerusalén tenían práctica religiosa pero se alimentaban de la espiritualidad de los pobres de Dios de los pobres de Yahvé de los anahuín que no era tanto un gran grupo de personas sino todos aquellos que vivían con esperanza cierta del cumplimiento de las promesas de Dios todos aquellos que sabían descubrir la intervención de Dios en los acontecimientos del pueblo en los sufrimientos en las luchas en las esperanzas y ellos se llamaban los pobres de Dios los pobres de Yahvé pobres de hecho materialmente pero llenos del Espíritu de Dios y María era parte de estos anahuín de estos pobres de Yahvé de estos pobres de Dios junto con sus padres Ana y Joaquín y muchos otros la madre de Jesús también oró también cantó estas oraciones y las vivió profundamente en la oración del Magnificat mi alma proclama la grandeza de Dios y se alegra en Dios mi salvador y lo que sigue por las grandes obras que ha hecho por mí él derriba a los poderosos del trono y levanta a los humildes llena al hambriento de cosas buenas y despide al rico con las manos vacías a esos ricos cerrados en su propia carne hay que leer Lucas 1 46 al 53 por eso vivir este himno en Galilea dominada por Herodes la callo sirviente del imperio romano era peligroso María y José rezaron y vivieron esta espiritualidad de proclamar la grandeza de Dios porque el Señor está haciendo maravillas y por eso pienso José y María no han de haber tenido una vida fácil es el riesgo de aquellos que luchan por los derechos de los demás es el riesgo de aquellos que aman con ternura a los pobres y luchan por la liberación de ellos en todo esto y con esto quiero terminar descubrimos algún mensaje para nosotros ojalá que sí Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo hasta el próximo programa Amén